Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jalei López Aldívar en la asignatura de contratos. En esta oportunidad daremos referencia al tema de enriquecimiento sin causa. En esta oportunidad se identificarán los distintos lugares de los que nacen las obligaciones, también conocidas como fuentes de las obligaciones, que no necesariamente tienen todos un origen convencional. Respecto a la definición de enriquecimiento sin causa, podemos decir que es aquella categoría por la cual se determina el aumento del activo o la reducción del pasivo en detrimento de otra persona sin que exista una causa justificada, como por ejemplo un contrato causal. Los sujetos dentro del enriquecimiento sin causa son el enriquecido, cuyo patrimonio se ve aumentado, o cuyo pasivo de pronto ha sido reducido, y el empobrecido que, de forma inversamente proporcional, su pasivo aumenta o su activo disminuye. De conformidad a la doctrina, en parte también a la legislación y a la jurisprudencia, existen requisitos o presupuestos para que se constituya el enriquecimiento sin causa. Tenemos al enriquecimiento, ese aumento del activo, o en todo caso la reducción del pasivo, al empobrecimiento, que tiene una relación inversamente proporcional a lo que hemos mencionado, al nexo, es decir, la relación entre enriquecimiento y empobrecimiento, y a la ausencia de causa justa que motive todo este traslado patrimonial. Es el artículo 1954 del Código Civil el que establece que, a manera de definición, aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. De esta forma se determina justamente el concepto del enriquecimiento sin causa y la aplicación a manera de positivización de un principio general del derecho, particularmente el derecho civil. Por su parte, el artículo 1955 del Código Civil determina que la acción por enriquecimiento sin causa es subsidiaria, es decir, en aquellos casos en los que el ordenamiento no disponga una salida o solución específica para este tipo de desplazamiento patrimonial, entonces se acudirá a la acción por enriquecimiento sin causa en la vía judicial o arbitral de ser el caso. Se pide ahora que se realice o elabore un ejemplo sobre la aplicación del enriquecimiento sin causa, que normalmente puede estar ligado al ámbito contractual, de las obligaciones o de los derechos reales. Se entiende entonces que existen diversas fuentes de las obligaciones, algunas de naturaleza contractual y otras de naturaleza legal. Una de esas fuentes es justamente el enriquecimiento sin causa, que tiene una regulación, aun cuando no completa, pero sí existente en nuestro Código Civil. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.